¿Está por encima de la ley? ¿Es la más alta representante del país? La hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia, la princesa Leonor, de 17 años, ya se prepara para llevar la corona de España. La princesa Leonor se convirtió en heredera al trono cuando su padre Felipe se coronó rey el 19 de junio del 2014. Tiene cuatro títulos que abandonará cuando sea reina, y se le conoce como su Alteza Real, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. Al ser primogénita del Reino de Castilla, de Aragón y de Navarra, tiene los títulos de princesa de Girona y princesa de Vian. Sus otros dos títulos son duquesa de Montblanc y condesa de Cervera y señora de Balaguer. ¿Cuál será su título formal tras su coronación? Si nos atenemos a la tradición y al título de su padre, lo más probable es que la joven princesa adopte el título de Su Majestad la Reina Leonor de Borbón y Ortiz. Aunque a su hermana menor Sofía también se la considera de la realeza, al ser la segunda en nacer y no llegar al trono, no se la denomina princesa. No obstante, ostenta el título de su Alteza Real Sofía de Borbón y Ortiz, infanta de España. Para la mayoría de los adolescentes, la idea de convertirse en jefe de estado sería aterradora, pero la princesa Leonor lleva casi toda su vida preparándose para eso. Como reina, Leonor será una monarca hereditaria y constitucional, lo que significa que le corresponde ser jefa de estado cuando su padre abdique a la corona. Sus funciones serán invocar leyes, disolver la legislatura y firmar tratados decididos por el gobierno español. Aunque tendrá una gran influencia, su poder será compartido con el gobierno español, tal y como establece su constitución. Ser jefa de estado de un gobierno democrático significa que en su mayor parte, Leonor actuará más como representante del país y como símbolo de la unidad de España. Pero como demostró el rey Felipe, ser jefe de estado es vital en una crisis nacional, como cuando España enfrentó una situación de bloqueo de los partidos políticos en el 2015 y el rey disolvió el parlamento y anunció nuevas elecciones. Como reina, Leonor tendrá que tomar decisiones difíciles también y demostrar que seguirá la Constitución y defenderá los valores de España de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Cuando sea reina, ella será considerada la máxima representante de España en el mundo. Como monarca, Leonor deberá expresar la posición de España en los compromisos internacionales a través de tratados, según la página web de la Casa Real. Por suerte, la joven de 17 años domina el español, el catalán, el gallego, el vasco, el inglés, el francés, el árabe y el chino, y eso de seguro, ayudará a que asuma sus compromisos internacionales. Sus padres la matricularon en el UWC Atlantic College, un colegio privado con un impresionante campus en el sur de Gales, para prepararla para la vida como monarca de España. Según el país, la Casa Real eligió este colegio por su espíritu abierto y crítico, y porque no tiene inclinaciones religiosas, ni políticas, ni de ningún otro tipo. Su padre, el rey Felipe, es el monarca español con más estudios. Es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con máster en Asuntos Internacionales de Georgetown en Washington DC. Aunque no sabemos qué estudiará ella tras su bachillerato, a su padre le gustaría que represente a España de la mejor manera, por lo que no se descarta que también estudie asuntos internacionales para estar mejor preparada. Una de las ventajas de ser reina de España es que, ya con el título, Leonor podrá sancionar y promulgar leyes. Otra ventaja es que, como jefa de Estado, no estará sujeta a procesos judiciales, ya que la protege la Constitución ni podrá ser considerada responsable de sus actos. Pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no es partidario de eso, y cuestionó ese privilegio atribuido a los monarcas, declarando a una emisora de radio española, "...creo que no es necesario que se reconozca la inviolabilidad del rey. Es producto de otra época, legítima en ese tiempo, pero ya no para una democracia consolidada con más de 40 años de historia." Estas críticas surgen principalmente por el abuelo de Leonor, Juan Carlos, quien abdicó al trono tras acusaciones de corrupción. La familia real ha estado tratando de recuperarse de ese daño a su reputación desde entonces, e incluso, el rey Felipe impuso nuevas leyes de transparencia para recuperar la confianza pública. Con ese oscuro historial familiar, Leonor tendrá que mostrar respeto por la ley y usar su poder en pro de los valores constitucionales de España. La monarquía no va a durar mucho tiempo. Es weaker que nunca antes, así que es el momento correcto para demostrar contra la monarquía." Aunque no será elegida reina ni hará campaña por el cargo, la princesa Leonor será objeto de gran escrutinio público. Según el país, a la familia real española sí le interesa la opinión pública, y cuando Leonor sea reina, deberá convencer al pueblo sobre la importancia de la monarquía. No será fácil, ya que, según una encuesta del 2020, realizada por Plataforma de Medios Independientes, el 40,9% prefiere una república, el 34,9% apoya a la monarquía, y el 24,2% no está seguro. La buena noticia para ella es que en el 2021, una encuesta del diario ABC analizó la popularidad de cada miembro de la familia real, y si bien sus padres ocuparon el primer y segundo lugar, ella resultó tercera, con una puntuación de 6,4 en una escala de 10. También se preguntó sobre su primera aparición pública en solitario en un acto en el 2021, y el 60% la elogió, pero, como reina, estará sujeta a más encuestas públicas y sus acciones serán examinadas muy de cerca. No hay nada contra la gente, es contra el gobierno español. Han cruzado una línea roja, una, dos, tres veces de nuevo. Uno de los mayores dilemas de España es la búsqueda de Cataluña de independizarse, lo que traería un gran desprecio a la monarquía. Según Catalan News, la mayoría de los catalanes no apoyan la monarquía, y siete de cada diez prefieren una república. Aunque el rey Felipe argumentó que está defendiendo la constitución española al bloquear la separación del país, algunos lo tacharon de inflexible en la forma en que trató a los separatistas catalanes. Una vez reina, Leonor tendrá que encontrar la manera de sortear este polémico asunto y tender puentes entre los habitantes de la región de Cataluña y el resto de España. En el 2019, la Princesa Leonor asistió a los premios de la Fundación Princesa de Girona en Barcelona, Cataluña, donde pronunció un discurso en catalán, el idioma local. La joven impresionó a la multitud con su fluidez y, según informó Royal Central, dijo a la audiencia, Esta tierra, Cataluña, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. El monarca español desempeña un papel importante al colaborar con el gobierno del país. Según su constitución, debe estar informado de los asuntos del estado y, a tal efecto, presidir las reuniones del Consejo de Ministros. Por tanto, Leonor debe conocer bien las leyes de España y entender a fondo el sistema legislativo del país para ser una reina eficaz. Una vez que suba al trono, la Princesa Leonor podrá influir en el futuro de España a través del gobierno, podrá proponer al candidato a la presidencia del gobierno de España y, cuando sea apropiado, nombrar al presidente. Su papel será también defender los valores de la Constitución. Tendrá autoridad para cesar en sus funciones al presidente español y a otros cargos del gobierno, según los términos previstos en la Constitución. Pero ya que Cataluña desea la independencia y muchos españoles apoyan un referéndum nacional para la República, a la Princesa Leonor le conviene mantener una buena relación con el gobierno. Su padre Felipe fue el primer monarca en jurar con la Constitución Española de 1978, demostrando su independencia y devoción al pueblo español. A la luz del escandaloso pasado de su abuelo, Leonor tendrá que demostrar lealtad a su país una vez que se convierta en reina. Cuando sus padres, los reyes Felipe y Leticia, asumieron la corona en el 2014, la monarquía había caído a su nivel más bajo de popularidad desde la restauración de la democracia en España en 1975, según Euronews. Así que, una vez que sea monarca, el trabajo de Leonor como reina será ganarse al pueblo español y mantener la importancia de la monarquía. Según Reuters, los miembros conservadores del gobierno apoyan la monarquía, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, la calificó de parte esencial del Pacto Constitucional. Pero algunos españoles de izquierda, como Pablo Iglesias, reclamaron un estado republicano, alegando que la monarquía ya no representa la pluralidad de España. Él escribió en el país, una nueva república será la mejor garantía para una España unida sobre la base del respeto y la libertad de su pueblo para decidir. Las opiniones a favor de una república y los escándalos del ex-rey Juan Carlos tuvieron un impacto en la imagen de la monarquía, provocando que el 40 por ciento de los españoles apoye una república, en una encuesta que se hizo a 3.000 personas. De ellas, casi el 50 por ciento desearía un referéndum sobre si la monarquía sigue siendo necesaria. Esta perspectiva puede hacer que el reinado de Leonor sea un desafío, y como reina, tendrá que ser firme en los puntos de vista de su familia y demostrar que la monarquía es un símbolo de unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!